¿Cómo fue la preparación que tuvieron para estos JUR? Y bueno, empezó el torneo. No hubo mucha preparación. Tal vez ahí estuvo la clave, ¿no? Porque las otras universidades incluso tienen para practicarlo dentro de la misma institución. Claro, acá en la universidad nos prestaron el lugar el día lunes, pero teníamos que armar las mesas, entonces no pudimos ni jugar. Bueno, ¿cómo viste vos a los rivales? ¿Cómo está el nivel dentro de lo que son estos JUR 2019? No, muy buen nivel. Desde Mendoza a todas las universidades tienen un nivel muy bueno. Bueno, nosotros podríamos haber hecho más, pero jugaron muy bien ellos, mejor ellos. Creo que fue un poco más de preparación, cosa que no la tenemos, pero bueno, es un torneo amateur. Uno viene preparado con las armas que puede, entonces bueno, se jugó lo que nosotros tenemos para sacar hacia adelante. Como te dijo él, estábamos preparándonos entre nosotros y bueno, hemos podido llegar al nivel que hemos podido llegar para poder competir acá. Igual son universidades que están preparadas hace mucho tiempo y nosotros, está un poco verde el asunto, pero estamos llegando un poco más adelante.